Este domingo Longaví dio inicio a las festividades navideñas y lo hizo con un concierto de villancicos, entre otros artistas, la llegada del viejito pascuero, el encendido del árbol de navidad y el encendido de un regalo que se encuentra también ubicado en la plaza de armas de la comuna. Estamos muy felices, la verdad es que la gran recepción de toda la gente que vino, felices, especialmente porque la gente se comportó por cuanto a la mascarilla, el distanciamiento, y sabemos que es una actividad difícil de hacer ya que hoy en día las condiciones sanitarias a veces no te dejan hacer actividades, pero salieron todos felices. Bueno, una muy linda actividad organizada por el equipo de Dideco, equipo municipal, para comenzar acá con el ambiente navideño en nuestra plaza de armas, así que una actividad que reúne a la familia, que reúne a los niños y comienza a dar ya estos colores y estos aires navideños. Espectáculo artístico y lumínico que los niños de Longaví disfrutaron al máximo. Dora ¿Y si, Dora? Sí Oye, aquí está el viejito, ¿no? Sí ¿Qué te pareció? Increíble ¿Y el arbolito lo viste también? Sí ¿Qué te pareció el arbolito? Muy bonito y me gustó la decoración ¿Ah, sí? Sí Bueno, y el regalo, ¿qué te pareció también? Bonitos ¿Te tomaste fotos? Sí Martina Martina, ¿de qué fue lo que más te gustó, Martina? Viejito Cuacuedo porque me iba a traer un regalo ¿Sí? Sí Oye, el regalo gigante lo viste, ¿no? Sí ¿Qué te pareció el regalo? Bonito ¿También bonito? ¿Y el árbol? Bonito está bien ¿Te tomaste harta foto, no? Sí Jesús ¿Jesús? Sí Oye, ¿qué te pareció la actividad? Muy buena y muy bonito ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando pasó el viejito con cuero, como en este instante ¿Y el árbol de Navidad lo viste, no? Sí, lo estoy viendo en este instante también Sí, también me encantó mucho Y la plaza nunca la he visto con tanto color ¿Sí? Está bonito, ¿no? Sí, sí, está muy bonito No se descarta que durante las próximas semanas El viejito pascuero vuelva a recorrer las calles de la comuna Para seguir compartiendo con los longavianos ¿Qué fue lo que más te gustó?